¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agáchate, y cuidado, cuidado, a ver, hay que hacerlo bien, eh, quieto, 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 ahí está, y este también, vale, por ahí arriba ni nada, hay que dejarse caer, vale, paso por aquí, paso por aquí, vale, agáchate, aquí era el que disparaba la bala, me acuerdo del episodio pasado, a ver, ¡corre!, casi me da, vale, a ver, no, vale, 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 quieto aquí, quieto aquí, vale, bien, vale, bien, ya está, baja, bájate, vale, ya está, quieto, por aquí, ¡no!, ¡no!, ¡maldito, me has engañado!, me ha engañado, eh, maldito, me ha engañado, sube, 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 vale, 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 como me ha engañado, y vale, ya está, vale, he perdido la seta, maldita sea, vale, por ahí no puedo subir, por ahí no podemos subir, así que por ahí no puede ser, vale, a ver si hay seta aquí, no, no hay seta, digo, a lo mejor había seta o algo, quieto, quédate la den, con queso, pasaros para aquí, ¡vale!, ¡la mitad! ¡Bien!, he llegado a la mitad, perfecto, ¡ay, ay, 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 no, 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 moneda, 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 paso la moneda, paso la moneda, tú sigue avanzando para allá, vale, 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 pez, a ver, no hay nada aquí, no hay nada, vale, vale, ahí está, digo, tenía que haber algo, no fastidies, a ver, no, pulpa, venga, olvidaos, llevamos el disparo, quieto, vale, vale, no puedo matarlo, no puedo matarlo, quieto, tampoco puedo matarlo, a ver, paso para arriba, ¿qué hay para aquí arriba? nada, no, sube, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, queda aquí, vale, vale, es para abajo, bien, a ver, dispara, a ver, que por aquí, vale, ese se ha matado, vale, cuidado, paso por abajo, paso por arriba, cuidado, vale, no, vale, 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 he perdido el disparo, maldita sea, maldita, cuidado, 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 no subas tanto, no subas tanto, a ver, a ver, vale, a ver, que por aquí arriba, ¡eh! ¡ay, hay un tubo! a ver, ¿dónde nos lleva esto? a ver, ¡eh! ¡madre mía! ¡ajajaja! vale, he caído de lleno en la planta, vale, no está mal ese tubo, lo que pasa es que me quedaba muy poco tiempo, ¿eh? me quedaba poquísimo tiempo, bueno, venga, vamos a entrar, me quedan cuatro vidas todavía, vamos para adentro, y a ver, quiero subir ese tubo a ver que hay, ¿eh? vale, esto es por arriba, por arriba, cuidado, la seta está allí, hay que coger la seta, la seta, la seta, la seta, abajo, estaba abajo, estaba aquí el de abajo, a ver, era por aquí, bien, vale, 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 con cuidado, bueno, subimos, por abajo, a ver, agáchate, venga, ya os tengo que desobrar ahora, ¿eh? así que no debería haber problemas, vale, ese lanzaba, no pasó, no pienso ir para ahí arriba, que ese lanzaba, y aquí había, ahí estaba, si no recuerdo mal, vale, vale, cuidado, vale, 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 ahí entramos, vale, está ahí abajo, cuidado, no, maldita sea, siempre me da, ¿por qué me da siempre? quieto, a ver, vale, lo lanza, no, uff, uff, vale, vale, uff, qué miedo me ha dado, cuidado, 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 vale, era para arriba, era aquí arriba, aquí estaba el tubo, vale, venga, entramos, entramos, vamos a ver, esta vez, que no te den las plantas, ¿eh? no te caigas encima de las plantas, a ver, salto, quieto, vale, un poco más para acá, aquí, vale, un poco más para acá, vale, eh, quieto, a ver, vale, y bien, pase, madre mía, pero este salto largo, sí, salto, vale, uff, a ver, a ver, a ver, con calma, ¿eh? vale, quieto, madre mía, esperaros, pedazos salto, que tengo que hacer ahora, eh, y, sí, a ver, uff, saltos cortos, eh, saltos cortos, un poco más largo, quieto, madre mía, uff, esperado, vale, bien, a ver, entra aquí, bien, a ver, entra por el tubo, con calma, que no sabemos que hay, ay, es un interruptor, vale, ya está, conseguido el interruptor negro, vale, no está mal, no está mal, bien, 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 lo malo que tengo que hacer es volver a hacer el nivel pasado, jajaja, vale, venga, no pasa nada, no pasa nada, vamos, vale, ahí está, repartimos, y hay que volver a hacerlo, eh, continúo para salar, si no, pero si no lo he acabado, no he acabado este nivel y hay que acabarlo, voy para allá, venga, vamos a hacerlo, porque no he acabado, he salido por otro lado, vale, vale, espero que ahora por lo menos se pueda hacerlo también, vale, ahí estamos, quieto, 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 venga, espérate, con tranquilidad, ahí está, vale, bien, vale, lo lanza, voy, me agacho, va, agáchate, ese maldito, vale, ahora ya sí, a ver, no lanzas más, nos, vale, no lanza más, quieto ahí, necesito monedas, para vidas, despacio, vale, corre, que baja, no, fastidies, me ha dado, maldita sea, me ha dado, agáchate, que no te coja bien, vale, me ha dado, me ha dado el maldito pincho, vale, 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 y vale, pío, aquí está, vale, creo que no me da, corre, madre mía, estaba ahí esperándome, maldita sea, estaba esperándome, vale, cuidado que viene, rápido, sube, 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 olvídate de él, sube, con calma, calma, calmado, vale, la mitad, perfecto, vale, esto si no recuerdo mal, es la mejor por arriba del todo, voy a jugar la moneda, ahí está, vámonos, 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 vale, justo esa era, ahí está, lo cogemos, vale, esto es por arriba, venga, que no te den esta vez, que no te den esta vez, ahí está, disparando, abajo, váchate, vale, vamos bien, venga, voy bien, con calma, vamos con calma, no queremos problemas, hay que hacerlo, ahí estamos, vale, se dispara, me da igual, no me interesa, vale, a ver, nos agachamos, cuidado, pulpo, pasamos por aquí, vale, quieto, no, porque me dan siempre, porque me ha dado, a ver, voy, 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 quieto, vale, 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 uff, casi, 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 pero no, está ahí, fijaros, me quedé justo, justo, en el, me quedé, pues si hubiera avanzado, para que hubiera acabado el nivel, pero hice el otro, va primero, vale, vale, bien, 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 lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, lo hemos hecho, nivel, y hemos salido por donde teníamos que salir, vale, 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 si continuamos, vale, podía haber avanzado sin tener que haber hecho eso, pero bueno, no pasa nada, hay que hacer los niveles enteros, hay que hacer los enteros, vale, una industria caos, el caos de la industria este, vamos a ver que tiene, vale, voy a ver por aquí que hay, ya a ver si me da una seta o algo, pero no, vale, aquí hay algo, no, vamos a ver como es, vamos a ver como es esto, a ver, yo voy por aquí, ah, vamos, no, y no, vale, no pasa nada, bien, ¡ey! ¡suben los tubos! No fastidies, vale, subo por aquí, ese tubo es peligroso, este no sube, no, no, vale, bien, ah, vale, vale, no pasa nada, porque no sube hasta arriba del todo, ahí estamos, vale, pedazo de bola, a ver, y salto, vale, pedazo de bola, ¡ey! si yo voy a saltar, me mato ahora mismo, vale, habrá que saltar cuando está arriba, ahí está, bien, subo por aquí, vale, a ver, voy a ver que hay aquí arriba, vale, nada, una seta o algo, por favor, no hay setas, vale, aquí hay seta, ahí, ahí está, esa seta para mí, oh, esto que es, oh, corre, no, no, maldito, maldito, a ver, con calma, ahí está, pequeñito, eh, bola, a ver que hay aquí, a ver, 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 se cae, yo por aquí, no, uy, es que venía otra bola por el otro lado, maldita sea, venía otra bola por el otro lado, justamente, vale, vale, venga, no pasa nada, no pasa nada, vamos a entrar, vamos a entrar, me está gustando, me está gustando, vale, hay que andar con más cuidado, eh, hay que andar con más cuidado, vale, hay que tener cuidado con las bolas, esas malditas bolas, a ver, aquí, y ahora aquí, vale, y este para mí, y este para mí, y este, cuidado, vale, vale, y ahora por aquí, por aquí, bien, y esto lo matamos, vale, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con estos tubitos, vale, ahí está, ahí está, a ver, ahí, lanza la bola, yo paso, venga, súbete, súbete, sabemos que te subes, y bien, vale, este muerto, esto para mí, y esto para mí, y esto para mí, vale, y este muerto, seta para mí, correcto, correcto para bingo, y salta, vale, esta vez no ha pasado, esta vez la bola no ha conseguido darme, fuera, a ver, claro, soy grande, un poquito más despacio, a ver ahí, no, vale, casi me da, pero no, casi, pero no, lo hemos conseguido hacer, a ver, tengo que saltar, a ver, por qué no lo haces, ahí está, vale, vale, vamos por aquí, y lanza la bola, no lanza las bolas, cuidado, vamos, vale, 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 a ver, cuidado, este muerto, sí, y sí, a ver qué hay aquí, uf, cómo subo ahí ahora, vale, tiene que haber algo interesante ahí, eh, a ver, pero es que, subir ahí, tenía que haberlo hecho con el otro, vale, ya está, va, es una moneda nada más, vale, solo era una moneda, creí que iba a haber algo más interesante, y solo es una moneda, quieto ahí, vale, bueno, ya está, la cogemos si fuera, no pasa nada, quieto, salto, a ti te he matado, así que no podía haber nada, uf, quieto, salto, muerte, salto y muerte, vale, estoy por aquí, vamos por aquí, por aquí tampoco hay nada, uf, otra bola, a ver, tienes que dejarla caer, en serio, no se cae, y yo he esperado que tiren una bola, y resulta que no la tiran, oh, la mitad, bien, genial, la mitad, no, 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 esta vez si me ha engañado, maldita sea, esta vez si que me ha engañado, como me ha engañado esta vez, maldita sea, a ver, vale, 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 perfecto, uuuh, que de pinchos, quieto, uf, quieto, vale, aquí, quieto, bien, ah, por una manera no voy a ir, a ver, bien, dice que para acá, y yo para acá, uuuh, Inés, vale, otra, vale, otra más, no, esa era muy alta, maldita sea, esa era muy, muy alta, vale, uuuh, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez, a ver, no hay nada aquí, una seta o algo me podíais dar, ah, vale, aquí va a haber seta, aquí va a haber seta, sí, perfecto, vale, venga, vamos con calma, vamos con calma, vale, bien, esta vez no me engañas, no, sí me he engañado esta vez, maldita sea, me ha hecho lo mismo, eh, me ha hecho lo mismicito, a ver, vamos por aquí, cógela, ahora aquí, ahora aquí, vale, no hay tortuga, antes había una tortuga aquí, pero ahora no la hay, a ver, vale, quieto, 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 vale, vale, lánzala, ahí está, y yo por aquí, vale, cuidado, vale, bien, dios, como, esa bola por donde va, que alguien me explique por donde va esa bola, eh, vale, ya está, se ha ido por ahí, vale, hay más bola aquí, muy bien, vale, es que estoy viendo que cuando pase por abajo la lanza, vale, no ha avanzado bien, a ver, cuando está arriba del todo, eh, ahora, bien, no, iba a saltar encima, maldita sea, y estoy seguro que estaba ahí el final, estoy segurísimo que estaba ahí el final, iba a saltar encima del todo, no faltéis, maldita sea, a ver, quieto, que me spoise la set, a ver, quieto, quieto, estoy seguro que el final estaba ahí ya, uff, que maldita, a ver, vale, ahhh, creí que se saltaba encima y no pasaba nada, quieto, uff, a ver, yo digo, salto encima y no pasa nada, pero parece que sí, que pasa, a ver, ahora por aquí, bien, ahora que me matan los pinchos estos, quieto, quieto, vale, lo hago bien, por ahora lo estoy haciendo bien lo de los pinchos, yo creo que me iba a costar para hacer esa parte, pero no, va bien, va bien, va bien, va bien, bien, vale, a ver, lo de las bolitas, bien, a ver, nueva bola, perfecto, bien, hay otra bola por aquí, ¿no? había otra, sí, aquí está, cuidado, que viene esa que viene por ahí atrás, bien, no salía ninguna, y ahora hay que saltar encima, a ver, cuando está arriba, cuando está arriba, vamos, y ya está, es que lo sabía, si es que lo sabía, digo, antes lo sabía, digo, estaba justo al lado del final, es que siempre me pasa, siempre me pasa, bueno, conseguido, conseguido, hemos conseguido llegar, no pasa nada, no pasa nada, lo hemos hecho, vale, 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 pues, un nivel más, espérate, todavía hay un nivel más antes del castillo, yo creí que tocaba ya el castillo, pero no, bueno, lo dejamos por aquí, lo dejamos por aquí, interesantísimo, hemos descubierto otro de las cosas secretas, y hemos hecho dos niveles más, no está nada mal, bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, os que no sabéis que os habéis hecho, para no perderos nada, y espero veros en el siguiente episodio, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!